No hay solución, seguiremos en plantón. En primer lugar, la escuela el año pasado sufrió daños a consecuencia de los huracanes Igui y Manuel. De hecho, la escuela se demolió, pero hoy en día la constructora está dejando los trabajos incompletos. Es por eso que aquí los padres de familia, maestros y alumnos estamos exigiendo a las autoridades de que obviamente terminen los trabajos como debe de ser. Bueno, en primer lugar, mira, tenemos una barda perimetral, está incompleta. Son 13 metros de barda que obviamente no se están contemplando. Una cancha, obviamente, donde los niños interactúan. Está en malas condiciones, obviamente, porque la empresa metió maquinaria pesada y obviamente la deterioró también. Hay riesgos, obviamente, pensando en la integridad de los niños. El llamado es, mira, nuestro reclamo es que las autoridades, que en este caso Inifed más que nada, a que se acerque a dialogar con los, en este caso, con los padres de familia, su servidor, para que lleguemos a un acuerdo de cómo, en las condiciones en que va a quedar la escuela. Pues ahorita, por lo menos, es una acción que tomamos en consenso. Es algo que obviamente no tenemos pensado hacer, pero vemos que las autoridades no nos hacen caso a nuestra petición. Es por eso que ahorita tomamos esta decisión.